Hoy, 13 de febrero de 2021, queremos recordar a Laura Poyal Tolero, en su 73 aniversario de Sinatavich, en nombre de todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de la dirección del UMPAC, queremos hacerle un homenaje a Laura Poyal y recordarle una vez más, Laura Poyal, líder de las Amas de Blanco, asesinada por la dictadura castro-comunista, y bueno, nosotros hoy rendimos un homenaje a Laura Poyal Tolero. Aquí está María José Pacón Saldiña, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, también es dama de Blanco, y está rindiendo un homenaje a Laura Poyal Tolero. Hoy nuestra líder hubiese cumplido 33 años en su aniversario, no sé que la seguridad del Estado y la Policía Nacional, y en conjunto con los médicos, lo hubiesen matado. Sin duda Laura Poyal fue asesinada, y hoy hubiese cumplido 73 años. Por lo tanto, estamos condenando una vez más a la dictadura castro-comunista de haber asesinado a Laura Poyal Tolero. Allá afuera están las fuerzas represivas, la Policía Política, nos tienen sitiados desde la noche de ayer, impidiéndonos a los activistas que se puedan acercar aquí también a Rindir Humedad, y impidiéndonos también, por supuesto, sin duda, salir de nuestra vida. Desde ayer estamos sitiados por la Policía Política, por la Policía Nacional, ahí está uno de los represores. Llevadoras ahí desde ayer, vigilando. María, ven acá. Ahí se va, me. Llamé a María, ahí se va, me. Al momento se va. Mírenlo cómo se va. Cobarde. Ahí se va a esconder. Mírenlo cómo se esconde, me. Ahí va, para el consultorio. Allá va. Allá va eso. La cobardía, por mayor. Míralo allí, mía, cómo me vigila, me. Cobarde. Un abrazo fuertísimo a la libertad, le hablo Saqueo Báez Herrera, que se coordinará con la Unión Política de Cuba a nivel nacional y coordinará hoy acá en la capital. Laura Poyán vive. Laura Poyán vive. Siempre vivirá en los corazones de los activistas de derechos humanos en Cuba.